Mi primera experiencia teniendo una parálisis del sueño fue la peor que pude haber experimentado. Todo comenzó como un sueño. En él, me encontraba sosteniendo a mi hijo de seis meses. Recuerdo que él se encontraba tratando de hablar, balbuceando palabras, ya saben, como cualquier bebé. Cuando de pronto, entre tanto balbuceo, pudo decir la palabra mamá. Sentí felicidad, pero no podía evitar sentir que esa situación era sumamente extraña. Justo en el momento que un sentimiento de que algo no estaba bien comenzaba a apoderarse de mí, fue cuando caí en cuenta que el bebé que cargaba no era mi hijo. Por la impresión, rápidamente lo dejé caer sobre la cama y fue justo en ese momento cuando el bebé, cuando ese bebé que hasta hace unos momentos sostenía, con un movimiento casi mecánico se sentó. Aún no terminaba de asimilar lo que estaba viendo, cuando pude ver que sus ojos comenzaron a tornarse negros. Su voz dejó de ser la de un bebé para volverse rasposa, como la de un anciano, para acto seguido comenzar a hablar en lo que solo puedo pensar eran lenguas. El terror se apoderó de mí. Trataba desesperadamente de despertar, cuando sin darme cuenta, la situación en la que me encontraba había cambiado completamente. Ya no me encontraba frente al bebé, ahora estaba acostada sobre mi cama. Claramente, pude ver que esa cosa estaba al gusto en el filo de la cama, observándome. Una vez más, el terror se apoderó de mí cuando pude ver que aquel bebé se paró, con la facilidad que un adulto lo haría. Lentamente comenzó a acercarse a mí y así subir a mi torso para terminar sentándose en mi pecho. Por un momento se quedó sentado, mirándome con sus ojos negros, los cuales no reflejaban nada. Traté de gritar, pero no podía moverme. Sentía una presión horrible y un terror como nunca había sentido. En un golpe de suerte pude gritar a todo pulmón, asustando a mi pareja, quien se encontraba al lado mío. Con extrañeza simplemente preguntó qué sucedía. En este punto, me di cuenta que ya podía moverme y que la presión de mi pecho había desaparecido. Volteé hacia la cuna que estaba junto a mí y pude ver que ahí estaba mi bebé, quien dormía tranquilamente. Recuperé la compostura y decidí decirle a mi pareja que no pasaba nada, que solo había tenido una pesadilla. El resto de la noche la pasé sin dormir, simplemente observando cómo dormía mi bebé. He venido a compartir mi experiencia porque realmente me gustaría saber qué fue lo que pasó esa noche. Sentí tanto terror que no he podido dormir tranquilo después de lo sucedido. He pasado por otras experiencias extrañas, pero esta es por mucho la peor que he experimentado. Una noche, decidí dormir en el sofá de mi sala de estar, ya que me encontraba demasiado exhausto como para dirigirme a mi habitación. Y la verdad es que procuro no dormir en la sala, debido a que siempre me siento ansioso estando en ese lugar. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente que emite se siente muy pesado. Aunque debido al largo día que tuve, sin prestar demasiada atención a eso, me fue fácil conciliar el sueño. Cabe mencionar que vivo con mi madre, pero ese día ella se encontraba trabajando el turno nocturno, así que me encontraba únicamente con la compañía de mis dos perros y mi gato. La verdad es que su compañía alivió un poco mi ansiedad, siendo un consuelo que hizo que dormir en la planta baja fuera mucho más fácil. Sin mucho que pensar, finalmente pude conciliar el sueño. A partir de este punto, lo que contaré puede resultar un poco confuso, pero intentaré explicar lo mejor que pueda. Desperté en mi sueño. La sala se veía exactamente igual a como lucía antes de caer dormido. Algo confundido intento sentarme, pero extrañamente no pude. Caí en cuenta que me encontraba paralizado. Traté de gritar, pero mi voz no salía. Confundido me pregunté. ¿Tal vez estaba despierto? No lo sabía. Continué luchando por gritar, y en ese esfuerzo inútil perdí el conocimiento. Desperté de nuevo. Lo mismo sucedió una vez más, con la pequeña diferencia que esta vez podía mover mis brazos. Tomé el respaldo del sofá para poder sentarme, pero al hacerlo, me di cuenta que la fuerza abandonaba mi cuerpo, quedando totalmente inmóvil una vez más. Comencé a sentir tanta desesperación, que las lágrimas comenzaron a salir mientras intentaba gritar lo más fuerte que me fuera posible, para así llamar la atención de mis perros, que se encontraban dormidos al lado del sofá. No sé si fue por la frustración de no poder hacer nada, pero nuevamente me desmayé. Esto se repitió un par de veces más, hasta que, para mi desgracia, algo dentro del escenario cambió. Al abrir los ojos, lo primero que pude ver es que una persona se encontraba parada frente a mí. Esta persona, o lo que fuera, no tenía apariencia completamente humana, solo parecía una sombra. Tampoco se movía, solo estaba de pie frente a mí, pero dentro de mí, sabía que esa cosa me miraba. No pude evitar entrar en pánico, no pude evitar gritar, pero mi voz continuaba sin salir. Debido al shock tan grande que sentí, me desmayé de nuevo. Desperté. Gracias a Dios, esa sombra no estaba presente. Esta vez pude sentarme y moverme libremente, así que sentí un gran alivio. Intenté llamar a mis perros para ver si respondían, pero... mi voz nuevamente desapareció. Entré en pánico. Volteé para mirar por la ventana e intentar golpearla, mientras que a la vez intentaba gritar. Pero... mis perros parecían no escucharme, pues no se movían de su lugar. Sabía que algo andaba mal. Era consciente que estaba soñando, pero no podía hacer nada. Solo llorar mientras seguía atrapado en este bucle. En mi desesperación, comencé a gritar mientras a la vez rasgaba los cojines del sofá debido a la frustración. Comencé a desesperarme, ya que cada intento por despertar era inútil. Sentí que me estaba muriendo. De un momento a otro me encontraba arrancándome el pelo. Lo sabía porque podía sentir ese dolor punzante. Un fuerte sentimiento de devastación se apoderó de mí. Creí que así era como iba a morir. Después de horas de desesperación, al fin pude desmayarme. Finalmente desperté. Debí haber estado angustiado a tal punto que tenía mis puños cerrados, de tal manera que las uñas me hicieron sangrar la palma de mis manos. No creía que estaba despierto. Pensé que todavía estaba atrapado en mis sueños. Así que grité una vez más. Para mi sorpresa, mis perros brincaron del susto. No pude evitar sentir alivio, pero, aún dudoso, me levanté a tomar el teléfono para llamar a mi madre con la esperanza de que me diera una pista y así saber si todavía estaba soñando o si realmente había despertado. Llorando, traté de explicarle lo que me había sucedido y cómo sentí que me iba a morir. Después de hablar con mi madre, me di cuenta que había estado atrapado en este círculo de sueños durante horas. Me había quedado dormido alrededor de las 2 de la mañana y cuando finalmente desperté, eran las 4 de la madrugada. A raíz de esta experiencia, duré dos semanas negándome a dormir, pues el simple hecho de pensarlo me aterraba. No quería quedar atrapado nuevamente en ese sueño y mucho menos ver a esa sombra frente a mí que sé que la próxima vez que me la encuentre no se quedará simplemente viéndome. Aún hoy, nunca puedo dormir adecuadamente sin tener varias alarmas por la noche. Esta experiencia ha dejado una cicatriz en mi memoria que... difícilmente voy a poder borrar. Muy bien. Unido. Peo. Gracias por ver el video.